Para la receta salvadoreña de hoy vamos a necesitar dos ingredientes principales uno de ellos es el frijolito fresco nuevo y el famoso chufle que es netamente salvadoreño Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Aquí estamos de nuevo en otro video más Hoy es un video diferente Hoy tenemos todos los videos del tiempo que he pasado aquí en El Salvador Hoy tenemos una de las comidas Vamos a mostrarles una de las comidas Hoy es un video como de receta pues Yo creo que es temporada como de frijolitos y a todos les gusta comer frijolitos Entonces hoy vamos a tener un video o una receta de un caldito Para unos calditos de frijoles y para otros sopitas de frijoles Entonces lo primero que hacemos es lo siguiente Vean este juego para mí bien diferente a los nuestros Tiene dos funciones, usted lo puede usar poniéndole un comal para echar tortillas O de esta manera y aquí tiene ya el agüita para hervir, echar los frijoles Y aquí se lavan los frijolitos Esto es un frijol Nosotros en Honduras le decimos frijol tierno ¿Cómo le dicen acá? Ah, frijol fresco Este es un frijol recién sacado Ahí lo van a ver ustedes en el video anterior Donde está, la gente lo saca ahí sentadita de la vainita Y esto solo se lava Y hoy doña Ana va a ser nuestra chef Ella va a ser la que nos va a hacer la receta de la sopita de frijoles Luego lo que hacemos es echarlos ahí Y hasta que hierva No, no es cierto Hay que echarlos ahí Y luego ya doña Ana nos va a explicar Qué es lo que lleva esto ahí En los frijolitos le vamos a poner hueso de yugo No sé qué es, pero es carne de res pues Entonces para que los frijolitos tengan sabor Ahora le echamos la carnita esa, el huesito Cuando recién hemos echado el frijolito Con razón agarra sabor Porque recién cuando se echa el frijol También se echa la carnita Le agregamos la salita, el gusto Bien, para no desperdiciar la cebolla Bueno, los tallitos también Aquí se aprovechan Ajo machacadito No puede faltar el ajo para el saborcito Aquí le echamos el ajito Cerramos esto y lo dejamos servir También le vamos a poner Este, ¿cómo le dicen? Ecotes, pero nosotros le decimos habichuelas Yuca, elote Este, esto pipián Es como un ayotito chiquitito Y esto es un pataste para nosotros Por aquí le llaman Whisky, ¿no? Whisky se llama esto Y este es algo nuevo Que no sé cómo se llama Ni qué es Pero, ¿cómo se llama? Chufle Chufle Esto nunca lo he probado Así que vamos a probar esto A ver qué tal queda la sopita con esto Y estos son como las verduras Que le vamos a agregar a la sopita Ahora le echamos la verdura Después de que la carnita se ablandó Le echamos Le agregamos jilote también Y que más Plátano maduro Ya con esto solo dejamos Que la verdura ya se ablande Y está listo El proceso de cocción Tarda entre 30 a 35 minutos Claro, lo que más cuesta Es que se cocine la carne Pero cuando ya está la carne Ya se le echan las verduras Y lo más tiempo que tarda Es a lo mucho 10 minutos después de eso Y luego solo tapamos Y esperar para servir Bueno, ya nos toca disfrutar De la deliciosa sopita Es una muy parecida A la que tenemos Nosotros los hondureños También está en el canal Vaya, búsquenla por ahí Pero esto tiene Muchísimos más ingredientes Y creo que tiene Muchísimo más sabor Y pues ya no más Queda degustarla Y con esto Cerramos el video de hoy Espero les guste Lo pongan en práctica Y nos vemos Hasta el próximo video Chao, chao